El Tiempo Cantina es uno de los cinco mejores restaurantes de Houston, el mejor de comida Tex-Mex en la ciudad. Políticos y figuras de toda índole se dan cita para comer en dicho lugar. Durante 23 años, Roberto Barrera Rangel, mejor conocido en su pueblo Progreso de Obregón como Guixala, ha laborado en este lugar. En Progreso de Obregón, el estado de Hidalgo. ¿Qué fecha? 23 de junio del 63. ¿Hace cuántos años y si recuerdas la fecha en la que llegó a Estados Unidos? 4 de marzo del 97. ¿Por qué se vino y decidió llegar a este país? Buscando oportunidades. ¿Qué pasó después de ese día? Cuéntenos. Entré a trabajar en esta compañía. Tengo 23 años trabajando en la compañía. ¿Cómo ha sido su estancia durante esos 23 años? De lucha, de lucha. ¿Qué fue lo más difícil para lograr lo que muchos llaman el sueño americano? Adaptarse a las circunstancias de una nación nueva, el idioma. ¿Llegó algún momento en pensar en regresarse a México? No, siempre estuve consciente de lo que quería. Y hasta ahorita tengo 23 años aquí en Houston. Para el tiempo cantina, de Houston, de Laurenzo. ¿Qué todo hacen aquí? Es comida técnica. Todo lo que se viene a carnitas, enchiladas, quesadillas, burros, tacos. Sí, por todo su trabajo. ¿Qué siente cada que viene un mexicano y le toca echarse una platicadita con él? Aparte de notar ya mucha alegría. ¿Alguna anécdota que recuerde? Por ejemplo, que ahorita que estoy grabando para ustedes, por suerte les tocó a unos amigos que vinieron a visitarme y fueron ellos los que salieron hoy en la grabación de televisión. Ok. ¿Qué es lo que más prepara? ¿Qué es lo que más hace? Bueno, lo mío es hacer carne, fajitas y dar todo para que salgan. ¿Qué es lo que más extraña de México? La comida. La comida. Mi familia. ¿Qué tiene allá de familia? Mis hermanos. Hermanos, ¿qué más? Todos los demás, mis hermanos, mis tíos. Toda mi familia está allá. ¿De Progreso cuál es su lugar favorito? El río, el mirador. El mirador, el río. ¿Qué tal la Semana Santa cuando era chavo allá? Oh, hombre, mucho fútbol y mucha alegría, mucha agua. ¿Mucho fútbol? ¿Todavía se acuerda cuando hacían el torneo? El torneo de Progreso que es el año nuevo. El de los tigres en Semana Santa. El de Tezóncepeche. ¿Quién es el amigo que más recuerda de Progreso? Tengo muchos, pero en sí, todos los que fueron en mi temporada de fútbol, tengo muchos amigos que recuerdo. Y de la comida, ¿cuáles son los tacos que más le gustaban allá? Allá me gustaban mucho los tacos de Suadero. Pero, ¿de qué puestecito? Oh, había un puesto que le nombraban el mai. ¿El mai? El mai y luego, sí, y luego mismo tenían puesto el taco también allá. Hace unos días platicábamos con Gonzalo Pineda que fue campeón con el Seattle Sanders y decía, acá Estados Unidos se viene a chingarle. ¿Qué piensa al respecto? A eso venimos. Lo restauré de entre los top 5 de Houston. ¿De los top 5? Top 5 de Houston. ¿Usted llegó a este puerto o ha ido ascendiendo? No, fui ascendiendo, empecé de lavaplatos. Empecé lavaplatos y estaba prendiendo hasta que me quedé aquí. ¿Lavaplatos después qué hizo? Después empecé a hacer enfiladas de este lado y me quedé aquí de parrillero. En lo mío es la parrilla. La parrilla. ¿Y entonces cuántos años lleva de parrillero? 20 años de parrillero. 20 años de parrillero. ¿Se vive bien aquí en Houston? Sí, no sé qué, aún no sé qué, aún no sé. ¿Cuándo va a regresar a México? Esperemos que muy pronto de los demás añoran. ¿Sí quiere regresar? Sí, quiero regresar. ¿Ya está listo el día que quiera, Dios diga? En cualquier momento voy para México. ¿Ya para siempre o para... Sí, 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 para siempre. Gracias a su esfuerzo y dedicación, Roberto se ha ganado el respeto de su jefe, Dominic Laurencio. Quien lo respeto mucho, tiene muchos años trabajando con mi familia, muy trabajador, nunca caja de nada. Tiene la misma cultura como familia, es como familia para mí. Y bien agradecido que, por tantos años de luchar por el tiempo que tiene mi familia, hasta más años atrás, empezando con mi abuela en Inca. Yo, yo, es algo muy honrable para mí, de tener gente como él, que han estado con mi familia por tantos años. Considero la familia. Manda saludos a México. Manda saludos a México. ¡Viva México! Este es el lugar preferido en Progreso de Obregón, Estado de Hidalgo, en México, de Roberto Barrera. Informó Gerardo Campa.